Por medio de este canal, queremos generar un concepto de educación y conocimiento para todos aquellos interesados en conocer en cuanto a la creación de la refrigeración. En Refacón tenemos un concepto y un eslogan que trata sobre hablar y tratar de los consejos del técnico. El objetivo en este caso es hacer un historial de la historia de la refrigeración. En Refacón queremos ayudarle a una inmensa mayoría de personas para que conozcan la historia de la refrigeración. Desde los tiempos más remotos, se sabe que el frío conserva los alimentos a lo largo de los siglos. La humanidad recurrió a la nieve para conservar ciertos víveres, como prueban unos recipientes destinados a almacenar nieve descubiertos en los sótanos de la Villa de Adriano, en Roma.